En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Han pasado apenas dos meses desde la muerte de tu hijo y tú estás empeñada en seguir dando la cara, en seguir contando esto. ¿Por qué decidiste venir y comentar esto hoy día nuevamente frente al país? Decidí venir porque tengo un pueblo detrás, comunas aledañas detrás que me están apoyando porque queremos una ley para niños malos, para niños menores de edad que cometen delitos tan graves como lo que le pasó a mi hijo y que no pagan. Y para todos nos tenemos una sensación desde el primer momento de profundo pesar con la muerte de tu hijo. Porque uno lamenta mucho cuando un cabro sano, bueno, como se veía que era tu hijo, muere de esta manera. 234 puñaladas. Perdón, mi hijo no tiene 234 puñaladas. Mi hijo tiene mucho más que eso. Mucho más de lo que se dijo. O sea, aún más terrible de lo que nosotros. Hay cosas que no sabemos del caso, de lo que se dijo en su momento. Se está investigando. Pero es doloroso cuando un cabro bueno, como tu hijo muere de esta manera, ¿no? Y el enseñamiento que hubo con él. Tú comentabas ahí la nota que empezaste a llamarlo y no tenías respuesta. ¿Cómo fueron esos minutos en que tú, que tenías una tan buena relación con tu hijo, pierdes contacto con él? Desesperante. Fue desesperante. Fueron largos. Fueron que, que tú pensás, voy a los carabineros al tiro, no te van a creer. Porque tú, ¿cómo le explicas a un carabinero que tu hijo no hace esto? Que tu hijo no desaparece. Que tu cabro es un buen cabro, es un adolescente, pero es un buen niño. ¿Cómo le explicas a un carabinero? Entonces, esos minutos, esas horas que yo me tardé en ir a carabinero a poner la denuncia por presunta desgracia, esas tres horas fueron eternas. Las chicas que están involucradas en la muerte de tu hijo, la situación que tú misma has señalado, que se está investigando, el nivel de alcance, el real alcance de sus participaciones, pero esta niña, tú la conocías, ¿no? Ella hoy día está acusada de ser la autora intelectual de los hechos, Confesa. Y Ulises es el autor material de los hechos, Confesa. Correcto. Sí, sí la conocía como la hija de, porque participó en el grupo scout de mi hijo, porque también hicieron natación junto en Poseidón, en San Vicente, porque llegó al colegio a mi hijo y porque San Vicente es una comuna pequeña. Correcto. Pero, ¿nunca sospechaste, me imagino? Jamás. De que, o ni se hablaba, que era mala, que aquí, que nada. No, porque uno la ve como niña. Yo creo que tú miras a tu sobrino o los hijos de tus amigos y jamás vas a pensar una cosa como que en un ser de 14 años puede haber tanta maldad. ¿Tú supiste en algún minuto, te contó tu hijo, de la relación que había mantenido con ella? Es que mi hijo jamás me dio nombres, porque yo siempre le enseñé a ser un caballero. Si él me podía llegar a decir, yo pincho con una niña del preu, pincho con una niña del colegio, yo, pero nunca me dio un nombre. Cuando finalmente te enteras de la situación que le había tocado vivir, ¿dónde estás? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo fueron esos minutos en los cuales te das cuenta de lo que estás viviendo ya no era algo que estabas soñando, sino que era una pesadilla real? Cuando yo me entero que el Tomás lo encontraron, yo estaba viendo las cámaras de un local comercial en San Vicente que muy amablemente el señor fue a abrirme tarde para ver las cámaras y mi hijo tenía que pasar por ahí. Y me llama mi tía y me dice, ¿dónde estás? Que tenemos una pista donde está Tomás. Yo le digo, espérame que faltan siete minutos que yo quiero ver hasta la una y media. Del material. Claro, del material. Y me vuelve a llamar y el caballero me dice, vaya nomás, me dice, nosotros le avisamos y vemos algo. Salgo del local y está mi tía, mi tío y la amistad es de mi tía y yo le digo, ¿supieron del Tomás? Sí. ¿Dónde está? En el puente, me dice. Y yo le digo, y no me dice nada. Le digo, ¿está muerto? Sí. Y ahí mi tía se arroja los brazos, se pone a llorar. Y yo que... Así. ¿Ela? Y dije que me llevaran al puente. Que me llevaran al puente. Que yo ya había estado en el puente buscándolo. Yo estuve más o menos a cuatro metros del Tomás Ignacio. Y no lo vi.